Y debido al movimiento telúrico, miles de personas se quedaron sin suministro eléctrico. El ministro de Energía y Minas, Eric Archila de Iza, pues aseguró que se están haciendo los trabajos necesarios para reestablecer el fluido eléctrico en todo el territorio nacional a la brevedad. El sismo violento de 7.2 grados en la escala de Richter se reportaron daños en seis subestaciones de energía eléctrica, especialmente en el departamento de San Marcos y Champerico, donde quizás estén los problemas más serios. En algún momento, más de 100.000 personas se quedaron sin luz. Poco a poco se ha reestablecido el fluido eléctrico y al menos 50.000 personas han recuperado el servicio. El ministro de Energía y Minas llama a los afectados a prepararse. Estas personas se concentran específicamente en Champerico y en el departamento de San Marcos. Estamos trabajando fuertemente para intentar recuperar el resto de la red antes de las 6 de la tarde. Y pues lo que nosotros pediríamos a la población es que pudieran prepararse de cara a las próximas horas con linternas y con algún tipo de sistema de iluminación artificial que nos puedan apoyar, porque estamos trabajando fuertemente en buscar cómo se levanta el resto de la red eléctrica. El ministerio de Energía y Minas asegura que trabaja para restituir la luz eléctrica a los pobladores afectados. Más tarde de 24 o 48 horas nosotros podemos restablecer el 100% del servicio. Para la dimensión del evento, del sismo tan grande, creemos que ha sido una respuesta favorable por parte de las instituciones del Estado en el sector eléctrico, tanto de las distribuidoras como del Ministerio de Energía y Minas y del INDE.